Yo me llamo María Inés Soto Olivares y años que sufro de este glucismo. Porque algo desesperante, sí, sí. Este músculo de aquí, que el que más duele, pues duele igual para acá, porque este igual hace, sobre todo aquí. Usted tiene aquí, este músculo igual lo tiene bien desarrollado, o sea, quiere decir que este igual está haciendo harta presión. ¿No duele? No. ¿No duele? No. ¿No duele? No duele.